En esta Navidad Blanca Mi corazón vuelve a ser feliz Porque todo es paz y ventura Promesa de eterna dicha Que estará en toda Navidad Hoy quiero revivir todo La felicidad de mi viejo hogar Su recuerdo me llena de paz Porque vuelvo a tener Blanca Navidad En esta Navidad Blanca Mi corazón vuelve a ser feliz Porque todo es paz y ventura Promesa de eterna dicha Que estará en toda Navidad Hoy quiero revivir todo La felicidad de mi viejo hogar Su recuerdo me llena de paz Porque vuelvo a tener Blanca Navidad Porque vuelvo a tener la Navidad Porque vuelvo a tener la Calabidad Porque vuelvo a tener la Calabidad Gracias por ver el video.